¡Buuu! ¡Aquí es el nuevo video! Yo soy Pepe que estamos reventando en YouTube ¡Buuu! Como pueden ver, ya estamos de vuelta con un nuevo fucking video Yo sé que todos ustedes tuvieron ayer el bombardeado que le saqué a un suscriptor más otros dos Dark Ops Así que lo tienen en cuenta todos ustedes, pero en esta ocasión es una partida muy divertida Y sinceramente creo y considero, o bueno también hay que dejarlo a votación de todos ustedes De todos los que han visto mis bombardeados que he subido, ya sean míos o... Hacia un suscriptor, quiero que ustedes decidan porque yo considero que este es mi mejor bombardeado hasta ahora Porque hace ratito estaba jugando un poquito de Black Ops 3, pero sinceramente las partidas me estaban aburriendo un poco No sé, no me convencía del todo porque tampoco tenía como un objetivo en sacarme, no sé, alguna nodriza o tres nodrizas en una partida O raps infinitos, realmente no tenía como un objetivo claro, así que dije, ¿por qué no intentar un bombardeado en mi propia cuenta? Yo sé que ya tengo como unos 4, 5 o 6 bombardeados, pero dije, ¿por qué no intentar para estar calentando y motivarme para la serie de la historia más triste de un suscriptor? Para estar sacando nucleares y bombardeos a los Ops Y me metí a este mapa, la verdad es que es la primera partidita que jugaba en el día de Free For All Tengo que decir que este mapa me lo controlo más o menos, tiene el respawn muy crazy De este lado es el respawn más frenético, por así decirlo Realmente si te sales un ratito con que sea una vuelta o con que mires a otro lugar Luego, luego te sale el respawn atrás, así que me gusta mucho porque siempre es frenético estar jugando con gente buena Controlando y estarles haciendo un poco de spawn trap para que se enojen Pero como pueden ver, pues ya traigo el primer hater Y se me olvidó decir en los primeros minutos de este video que el bombardeado es el más rápido que tengo Creo, no recuerdo, la verdad es que no quiero buscar ahí en mis viejos bombardeados Pero creo que es el bombardeado más rápido, al menos de mi canal No sé si hay otros bombardeados pues mucho más rápidos Pero creo y considero que este bombardeado no se queda atrás a algún otro bombardeado rápido Porque solo dura 280 segundos What the fuck, en serio, eh La verdad es que me motivé mucho Cuando ya traía el segundo hater, la verdad es que Solo quería matar, estaba intentando matar y matar y matar como maldito loco Pero desafortunadamente no aproveché bien mis rachas Eh, boté luego luego mi UAV Y la verdad es que ya me estaba acabando pues el tiempo y la partida Bueno, no el tiempo sino que ya no sabía para dónde Y ya no tenía ni controlado el respawn Ni sabía por dónde estaban respawneando Así que espero les esté gustando este tipo de videos Porque sinceramente a mí me motiva mucho Como les dije al principio No sé si sea mi mejor bombardeado Pero yo hasta el momento pues lo considero el mejor bombardeado Porque pues es un mapa diferente Ya saben que hemos subido como unos 4 o 5 mapas diferentes Eh, nucleares en contra todos aquí en Black Ops 3 Así que se me hagas un gran like Espero les esté gustando como les dije Y también tengo que decir que ya mañana voy a grabar el primer El segundo episodio de El reto de un suscriptor Así que si me quieren dejar algún comentario acá diciendo Pepex yo te reto a esto que no sé qué Intenta sacarte esto en Black Ops 3 Que nunca ha subido este tipo de cosas Pues lo pueden dejar acá abajo en los comentarios Que yo voy a estar on fire mañana en la mañana Grabando y editando un poquito La verdad es que hoy no les pensaba subir videos Si les soy honesto Porque pues como ayer tuvieron un poquito de bombardeado Un poquito de nuclear aquí en el canal Quise variar pero como me salió esta partida de la nada Como les dije al principio Estaba un poquito de aburrido de Black Ops 3 Porque todos están jugando Nuquetan por el reto Y la verdad es que yo paso de Nuquetan Así que me metí un poquito a jugar contra todos Yo sé que muchos de ustedes me van a estar preguntando Pepex qué clase es la de la faro Tengo que decir que nada más la traigo con desenfundado Fuego rápido y mira de punto loe Así que para que todos ustedes practiquen Obviamente las ventajas Los perks que digan habituales Pues son casco, silencio mortal, desenfundado y carroñero Creo que también traigo Fantasma No me hagan mucho caso Pero creo que también lo traigo No me hagan mucho caso Aquí casi me matan La verdad es que fue una partida muy estresante Porque me movían de un lado Me salían otro Lo escuchaba a los enemigos que venían atrás de mí Enfrente de mí Así que espero les esté gustando Como les dije ya lo dije como tres veces Porque sinceramente a mí me gustó demasiado esta fucking partida Nos vemos mañana con un próximo video Espero sigan mandando sus cartas Que ya me mandaron algunas cartas de la historia más triste Más triste, perdón De un suscriptor La verdad es que son muy entretenidas leerlas Nos vemos mañana Suscríbete si no lo estás Y peace Menuda baja que me hago al final Por cierto Nos vemos mañana Like y compartir Peace You know I'll be waiting on the other side And I know it's cold But if you stayed in I could keep you warm at night Gracias por ver el video.